A día de hoy internet y las redes sociales son las causantes de que millones de personas prefieran conocer gente a través de una pantalla. Puede parecer muy bonito porque es verdad que muchas veces sale bien y uno acaba dando con la persona adecuada, pero como todo en la vida también conlleva un riesgo ya que no sabemos si quien está al otro lado nos está mintiendo o no. Una de las modalidades de engaño a través de las redes es el catfishing, es decir hacerse pasar por otra persona. Quien hace esto normalmente utiliza un aspecto y una personalidad atractiva para ganarse la confianza de alguien y en muchos casos obtener algo de su víctima. Eso es lo que le pasó a la protagonista del vídeo de hoy, pero además tristemente su caso acabó en tragedia. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues hoy voy a hablar de un caso muy frustrante que sucedió en Australia en el año 2013. Así que como no quiero desvelar nada en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy comienza en el año 2010. En ese momento René Marsen era un aprendiz de peluquería de 18 años que vivía con su familia en Sydney, Australia. Hija de Teresa y Mark tenía además dos hermanos menores. Todos cuentan que estaba muy unida a su madre, tanto que no solo eran madre e hija, sino también amigas. Se sabe que ese mismo año René descubrió que su novio con el que llevaba saliendo dos años la estaba engañando. Y aunque él intentó negarlo todo, no surtió efecto porque la chica tenía pruebas de su infidelidad. Pero René enseguida se recuperó de la ruptura. Y es que a las pocas semanas le contó a su madre que su nueva felicidad se debía a que había conocido a un chico y que estaba enamorada de él. Su nombre era Brayden Spiteri y tenía 23 años. Camila Zeidán era la exnovia de este chico y la mejor amiga de René. Ella fue la encargada de presentarles a través de un chat, más que nada para que la chica superara la ruptura con su exnovio. Camila le dijo que anteriormente ella había estado con Brayden, pero que no tenía problemas de que ellos estuvieran juntos. El chico le envió varias fotos y de hecho en una de ellas salía con Camila. Esto no le gustó a Teresa porque cuando René le mostró las instantáneas daba la sensación de que todavía seguía con su amiga. Aún así la mujer decidió pasar por alto este detalle porque su hija estaba feliz y había superado la ruptura anterior. Durante varias semanas René y Brayden estuvieron enviándose mensajes de texto a todas horas. Sin embargo, nunca llegaban a conocerse en persona porque cuando lo intentaban al chico siempre le surgía algo. Llegó un punto en el que aparcaron lo de conocerse en persona para más adelante y lo que hicieron fue fortalecer su relación exclusivamente digital. Los dos fueron pareja online durante casi un año hasta que en enero de 2012 sucedió algo terrible. En enero de 2012 René recibió un mensaje de Brayden en el que le decía que había tenido un accidente de motocicleta. Él sobrevivió pero Ronnie su mejor amigo y que iba con él en ese momento falleció. Con el paso de los días Brayden fue actualizando su situación a René. Lo más descorazonador para ella llegó cuando el joven le comunicó que un juez había determinado que el accidente de moto se produjo por conducir de manera imprudente. Debido a esto fue acusado de homicidio involuntario y sentenciado a dos años de prisión sin derecho a visitas. Pero eso no detuvo la relación de René y Brayden porque según le contó el joven consiguió que su familia le pasara de contrabando un teléfono móvil. Así podía seguir comunicándose con su novia virtual. Durante la etapa en la que Brayden estuvo preso la relación entre la pareja se afianzó aún más. Tanto que planearon casarse a finales de 2013 cuando el joven fuese puesto en libertad. René se metió de lleno en los preparativos de su futura boda y para ello contactó con un fotógrafo e incluso se compró una hermosa tiara por ebay. Lo que menos podía sospechar en ese momento es que sus sueños se vendrían abajo como si de un castillo de naipes se tratara. El 5 de agosto de 2013 es decir dos meses antes de que en teoría el chico saliera de prisión él decidió romper su noviazgo con René. Como podéis imaginar ella quedó destrozada. Ese mismo día Brayden le envió un mensaje a Teresa la madre. En él le decía que estaba preocupado por su hija y es que al parecer la joven le estaba hablando de quitarse la vida. Arregle a su hija, está tratando de quitarse la vida. Por favor explícame por qué una mujer joven haría eso. Pregúntaselo tú misma. En ese momento Teresa habló con René sobre la ruptura pero ella le dijo que estaba bien y que no se iba a hacer daño a sí misma. Esa tarde la chica le dijo a su madre que iba a salir con unos amigos pero lamentablemente nunca más volvió a verla con vida. Unas horas después de que René saliera de su casa para en teoría ir con unos amigos Teresa recibió un mensaje de texto de su hija que decía lo siguiente Mamá te quiero mucho y lamento el dolor que estoy a punto de causarte. Aunque todavía no puedes hablar conmigo solo di mi nombre y estaré allí. Teresa inmediatamente trató de llamar a René pero su teléfono ya estaba apagado. También le envió un mensaje de texto sin éxito y a la vez llamó a Camila. La chica le dijo que también había recibido un mensaje un tanto extraño de su amiga así que las dos quedaron para salir a buscarla pero tristemente no dieron con su paradero. A eso de las 9 de la noche la policía llegó a la casa de René. Según contaron a sus padres habían descubierto el coche de la chica abandonado en un área extraña pero como al revisar los alrededores no encontraron ni rastro de ella decidieron ir hasta su domicilio para ver si estaba allí. La familia de René contó a la policía la situación en la que se encontraban así que todos fueron hasta The Gap, un acantilado escarpado con vistas al océano donde apareció el coche de la chica. Una vez allí Teresa descubrió los zapatos de René en uno de los puntos más altos del acantilado, justo enfrente de la valla que impedía que la gente se acercara demasiado al borde. La policía descubrió una cámara que apuntaba a esa sección de los acantilados. Al revisar las imágenes vieron algo que les dejó impactados. En ellas aparece René caminando de noche por el sendero. De repente la joven se quita los zapatos, los deja y salta a la valla. Durante unos segundos camina por el borde del acantilado, de hecho al asomarse se aprecia el terror en su cara. Luego retrocede unos pasos hasta que su espalda queda apoyada contra la valla. En ese momento se ve cómo agarra su teléfono móvil y escribe algo. Tiempo después se supo que envió tres mensajes de texto. Uno a su madre que ya sabemos el contenido, otro a Camila y otro a Braden, pero el contenido de estos dos nunca se reveló. Tras esto, en las imágenes se ve cómo René tira el teléfono y salta. El cuerpo de la chica nunca fue recuperado y su muerte fue declarada como un suicidio. Braden desapareció después de la muerte de René. La familia de la joven trató de contactar con él, pero fue imposible. Por este motivo llamaron a la policía, más que nada para ver si con su ayuda podían comunicarse con la prisión de Golbun, que era el lugar donde se encontraba cumpliendo condena. Un agente llamó a dicha prisión y le informaron que allí no había ningún recluso llamado Braden Spiteri. Nunca pudieron encontrar a Braden por qué esta persona no existía. Quien estaba detrás de todos estos mensajes era Camila, la amiga de René. En mayo de 2020, es decir, siete años después de los hechos, la muerte de René Marsen fue llevada ante un tribunal. Gracias a esto se pudo saber lo que sucedió. Camila conoció a René en la secundaria y siempre fue muy posesiva con ella, tanto que quería el control total sobre su amiga. Lo primero que hizo Camila fue convencer a René de que su anterior novio, con el que llevaba dos años, no la amaba y la estaba engañando. Fue ella misma quien se encargó de falsificar mensajes de texto para respaldar sus afirmaciones. René la creyó y cortó con el chico. Luego Camila inmediatamente conectó a René con Braden, quien era solo Camila, al otro lado del ordenador y el teléfono. Todo se torció cuando, dos meses antes de morir, René le confió a Braden que Camila era tóxica, muy controladora y que por esto ya no quería ser su amiga. Y decidió que la única forma de vengarse de su amiga y recuperar el control era que Braden cortara con ella. Dos meses después, el 5 de agosto de 2013, Braden rompió con René. La joven intentó comunicarse con él pero no respondía a sus mensajes. Luego llamó a la prisión de Goldburn por primera vez para preguntar por el chico y fue ahí cuando se enteró de que no había ningún recluso con ese nombre. René se dio cuenta de que Braden era irreal o que le había estado mintiendo todo el tiempo. Así que se cree que por este motivo decidió quitarse la vida. Camila subió al estrado para declarar como testigo. Ella admitió que era Braden y que el chico nunca había existido pero justificó el porqué de sus actos. Según declaró, René y ella mantenían una relación amorosa. Entre las dos crearon el personaje de Braden, más que nada para estar juntas a pesar de la desaprobación de los demás. Sin embargo, la justificación de Camila no tenía sentido ya que la policía logró obtener los mensajes de texto que René y Braden intercambiaron. Estos no dejaban lugar a dudas. La chica había sido engañada. La madre de René contó ante el tribunal que durante el tiempo que su hija estuvo con Braden dedicó su vida mental y emocional a este supuesto chico. Había dejado todo en suspenso por él y vivía a través de su teléfono móvil recibiendo y enviando mensajes a una persona ficticia. También se pudo saber que las fotos que enviaba Camila para hacerse pasar por Braden pertenecían a un chico llamado Cameron Lang. Este chico de 33 años quedó en shock cuando se enteró por la prensa de que sus fotos habían sido utilizadas para engañar a una persona por internet con resultado de muerte. Cameron contó que no conocía a ninguna de las dos chicas y que aunque no recordaba a Camila estaba convencido de que la foto en la que salían juntos se la tomaron años atrás en un bar. Finalmente Camila no se enfrentó a ningún cargo por sus acciones ya que el catfishing no se considera un delito en Australia. La chica nunca se ha hecho responsable de sus actos y tampoco se ha disculpado con la familia de la que era su amiga. Los Marsen no entienden cómo Camila pudo salir impune de lo sucedido ya que para ellos claramente es la culpable del destino que corrió su hija.